Música Anuncia Mauricio Curi posibles sanciones a funcionarios por omisión en el estadio Corregidora. Mariela Ponce informa que se vinculan a proceso a seis detenidos en el partido Gallos contra Atlas. Cabildo del municipio de Querétaro aprueba fortalecimiento de programa familiar. Beneficia Primera Procuración Multiorgánica en IMSS Querétaro a cinco personas.